Somos como doce estrellas en la noche Dispuestas a comerse el mundo por los pies No vaya a ser que el cielo se tiñe de nubes negras Y me arrepienta Mira que te dije que no creo que mañana se detenga Que al mundo yo que salgo de tu lado sin pensar en otra cosa La reto, di que es absurda Mira que te dije que no creo que mañana se detenga Que al mundo yo que salgo de tu lado sin pensar en otra cosa La reto, di que es igual absurda Cuando me pongo intenso y hablo sin pensar Somos como dos titanes enjaulados Gritándole a los malos Saltándonos la hora de cenar Como un espejismo racionalizado La respuesta que siempre está a punto de llegar Mira que te dije que no creo que mañana se detenga Que al mundo yo que salgo de tu lado sin pensar en otra cosa La reto, di que es absurda Mira que te dije que no creo que mañana se detenga Que al mundo yo que salgo de tu lado sin pensar en otra cosa La reto, di que es igual absurda Cuando me pongo intenso y hablo sin pensar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!